¿Qué triste es despertar y ver la realidad? Ver que es mentira lo que sentía, saber que es el final ¿Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba Y no me dejaba ver lo que hacías? ¿Cómo se cura una herida? ¿Cuándo perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida? Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión te quiebra el molde y pega Un golpe bajo Nunca imaginé llorar tu engañón En medio del dolor Mi fuerza fue mi fe Y en mi lamento Buscando aliento Mira hacia el cielo y pregunte ¿Cómo se cura una herida? ¿Cuándo perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida? Con el corazón hecho pedazos Cuando una desilusión te quiebra el molde y pega Un golpe bajo Nunca imaginé llorar tu engañón Nunca imaginé llorar tu engañón se consigue como enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el monto y pega un golpe bajo nunca imaginé llorar tu engaño esto fue el acústico romántico de hoy si te gustó puedes darle like comentarlo compartirlo estamos aquí mis cómplices en ritmo romántica tu radio de baladas muchas gracias por tu amor